Y si me rompes el corazón, si me rompes el corazón voy a estar feliz, feliz, porque me lo rompiste. Y nadie más, aunque empecé a gritar mi corazón, todos los versos que el día te escribió, solo desea verte pronto. Algo con mi medicina cuando veníamos, en la cara me soplíme, mi corazón se lo guardó, se lo guardó. Y si me rompes el corazón, si me rompes el corazón voy a estar feliz, feliz, porque me lo rompiste, tú no hiciste nadie más. Y si me rompes el corazón, porque nadie más. Yo te entregué todo, tal vez un poquito más, entre los besos que te daba nunca pudiste encontrar. Se te nota, se te nota, se te nota, se te nota. Aunque empecé a gritar mi corazón, todos los versos que el día te escribió, solo desea verte pronto. Si me rompes el corazón, solo quiere ver tus ojos, si me rompes el corazón voy a estar feliz, feliz. ¡Gracias!